Bienvenidos a Gran Valera, welcome to Soldeo Altarté. Hoy os saludamos desde otra ubicación, desde la pista VET. Hoy comienzan las pruebas técnicas, lo tendremos todo en Inside the Finals, además de las carreras, los esquís de Marcel Hirscher y el mejor apreski de las finales. ¡Comenzamos! Mucha gente hoy en Soldeo, pero mucha, mucha. La pista VET ha sido el escenario de dos supercarreras. Los chicos competían en Slalom Gigante. El globo tenía dueño Marcel Hirscher, pero el segundo puesto estaba en juego. Y Alexis Pintu Gold ha sido el más determinado para conseguirlo, ganando la carrera. En Chicas hoy era el turno del Slalom y la reina ha vuelto a dominar. Mikaela Schifrin ha marcado el segundo tiempo en la primera manga, pero en la segunda ha estado estratosférica. Carrera para ella y otro globo de cristal para la americana. Os presentamos a Tom. Es esquiman y es el único que toca los esquís del campeón Marcel Hirscher. Nos ha dejado entrar en su taller, poco tiempo y sin grabar según qué cosas. Aquí todo es secreto para optimizar los esquís. Cada día preparan varios y antes de la salida escogen los que mejor se adapten a la nieve. Es toda una ciencia. Depende de la nieve, si es la nieve duro o la nieve duro. Así que hay muchas cosas diferentes. El mejor skier no ganará con un mal skier. En Inside the Final seguimos entrando en lugares inaccesibles del taller del esquiman de Marcel Hirscher. Nos vamos ahora a la sala de corredores donde se concentran antes de las carreras y de paso luego os invitamos a una fiesta. Es la zona más restringida de las finales, la sala de corredores, los espacios donde las estrellas se concentran antes de correr. Llegan a primera hora y tienen un completo buffet para comer algo antes de salir. Una oferta diseñada por una nutricionista. Les ofrecemos alimentos muy ricos en vitaminas, les ofrecemos alimentos que les proporcionen energía y también alimentos que les den proteína. ¿Qué pasa cuando acaba el día en las finales de Gran Valera? Pues que quien puede se relaja en el apresquí. Y en Soldeo al Tarte el sitio de referencia es el Abarsep. Buena música y si tenéis suerte quizá os encontréis una fiesta como esta de hit con algunos esquiadores profesionales entre los invitados. ¡Vocantos! ¡Vocantos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pues esto es todo lo que ha dado de sí, la primera jornada de competición de carreras técnicas en la VET. Mañana nos espera la segunda y aquí, como siempre, os lo explicaremos todos. Nos vemos en Inside the Finals para saber todo lo que pasa en las finales de Soldeo al Tarte Gran Valera.